La Sagitado Día Alexis Sánchez es presentado finalmente en el Barcelona. Víctimas de los ataques terroristas de este viernes reciben multitudinario homenaje en Oslo. Temporal y bajas temperaturas provocan caída de nieve en Santiago. Se confirman tres nuevos casos de cólera, mujer contagiada se recupera favorablemente. Y testimonio exclusivo de víctima de supuesto ataque de exdirector del CRI. Con el auspicio de Comunicarse es fácil, comunicarse es entel. Presentamos Informa Chile Edición Central.